Hola a todos, bienvenidos a la lectura de la ducentésima séptima jornada de las mil y una noches. Ella, Cherezade, dijo, y en un giro rápido como el relámpago se la arrancó de la mano. Después fue a posarse algo más lejos en la copa de un árbol alto y lo miró inmóvil y burlona, sujetando con el pico el talismán. Ante aquel desastroso accidente, la estupefacción de camaralzalmán fue tan honda que abrió la boca y estuvo algún rato sin poder moverse, pues a su vista pasó todo el dolor con que presentía afligida al budur al saber la pérdida de una cosa que indudablemente debía estimar mucho. Así es que camaralzalmán, repuesto de su sorpresa, no vaciló un instante, cogió una piembra y corrió hacia el árbol en que se había posado la ave. Llegó a la distancia necesaria para tirarle la piembra al anclón y ya levantaba la mano apuntándole cuando el ave saltó del árbol y fue a posarse en otro mal, algo mal de cano. Entonces camaralzalmán la persiguió y el ave voló y fue a hacer algo. Y camaralzalmán dijo para sí, ha debido ver que llevo una piembra en la mano, voy a tirarla para que comprenda que no quiero hacerle daño y tiró la piembra a lo lejos. Cuando el ave vio que camaralzalmán tiraba la piembra, saltó al suelo pero manteniéndose de todos modos a cierta distancia. Y camaralzalmán pensó, ahí me está esperando y se acercó a ella con rapidez pero al ir a tocarla con la mano, el ave saltó algo más lejos. Y camaralzalmán saltó detrás de ella y el ave saltó, y camaralzalmán saltó y el ave saltó. Y así sucesivamente, horas y horas de valle en valle y de collado en collado hasta que anachició, entonces camaralzalmán exclamó, no hay más recurso que al ave todo poderoso. Y se paró sin aliento y el ave también se paró, pero algo más lejos en la cima de un montecillo. Y eso me recuerda a un capítulo de la edad con Tor y un pajarraco. En aquel momento camaralzalmán notó humedad en la frente, mal de desesperación que de cansancio, y tal vez pensó que tal vez haría mejor en regresar al campamento. Pero dijo para sí, mi amada Budul sería capaz de morirse de pena si le anunciase la pérdida irremediable de ese talismán de virtudes desconocidas para mí, pero que para ella deben ser esenciales. Y además, si me volviera ahora que la tiniebla es tan espesa, me expondría a extraviarme o a que me atacasen las alimañas nocturnas. Subido entonces en pensamientos tan desconsoladores, no sabía qué resolución tomar y se tendió en el suelo llegando al límite del aniquilamiento. Sin embargo, no dejó de observar al ave cuyos ojos brillaban de una manera extraña entre la sombra, y cada vez que hacía una de mano se levantaba pensando sorprenderla, el ave sacudía las alas y daba un chillido como para avisarle que le veía. De modo que el camaralizalmán, vencido por la fatiga y la emoción, se dejó dominar del sueño hasta por la mañana. En cuanto despertó, decidió pillar a todo trance a la velandrona y empezó a perseguirla y se repitió la misma carrera con igual resultado que en la víspera. Y el camaralizalmán, cuando anocheció, empezó a golpearse exclamando, la perseguiré mientras me quede un hálito de vida, y recogió algunas plantas y hierbas, conformándose con alimentarse de ellas, y se durmió, acechando la ave y acechado también por los ojos que brilleaban entre las sombras. Y al día siguiente se reprodujo la misma persecución y así continuaron hasta el décimo día, desde por la mañana hasta por la noche, pero al amanecer el undécimo día, atrevido sin cesar por el vuelo del ave, camaralizalmán llegó a las puertas de una ciudad situada junto al mar. En aquel momento se paró el ave, dejó la cornalina talismánica del suelo delante de él, lanzó tres gritos que significaban camaralizalmán, volvió a coger la cornalina con el pico, se levó en el aire, siguió subiendo y alejándose, desapareciéndose por encima del mar. Al ver aquello, camaralizalmán se sintió presa de una ira tal que se tiró al suelo de luces y lloró durante largo tiempo, sacudido por los sollozos. Pasadas algunas horas en el estado de angustia, se decidió a levantarse y se fue hasta el arroyo que corría cerca de allí para lavarse las manos y la cara y hacer sus abluciones. Después se encaminó a la ciudad pensando en el dolor de su amada Budur y en todas las suposiciones que estaría haciendo sobre su desaparición y la del talismán y se recitaba poemas acerca de la desaparición y las penas de amor como el siguiente entre otros mil. Para no escuchar a los envidiosos que me censuraban y me decían sufres porque amas a un ser demasiado hermoso, quien es tan hermoso como ese ser se antipone a todo amor. Para no escucharlos me he tapado todas las aberturas de los oídos y les he dicho la he escogido entre mil en verdad, cuando el destino nos tiene en su poder perdemos la vista y hacemos la elección entre tinieblas. Después, camaralizalmán, trascuso las puertas y entró en la ciudad y empezó a andar por las calles sin que ninguno de los numerosos habitantes con quienes se cruzaba le mirara con afabilidad como acostumbraban a ser los musulmanes con los extranjeros. Siguió con su camino y llegó de tal modo a la puerta opuesta de la ciudad por la cual se salía para ir a los jardines. Como encontró abierta la puerta de un jardín más grande que los demás, entró en él y vio que se le acercaba el jardinero que fue el primero que le saludó según la fórmula de los musulmanes. Y camaralizalmán correspondió a sus deseos de paz y respiró a gusto oyendo hablar en árabe y después del cambio de salemas, camaralizalmán preguntó al viejo ¿Pero por qué tienen unas caras tan durañas y unas maneras tan frías, tan heladas y tan poco hospitalarias todos esos habitantes? El buen anciano contestó Bendito sea el ayco mío por haberte sacado sin detrimento de sus manos. Los que habitan en esta ciudad son invasores procedentes de los países negros de Occidente. Llegaron un día por mar, desembarcaron de imprevisto y mataron a todos los musulmanes que vivían en nuestra ciudad. Adoran cosas extraordinarias e incomprensibles. Hablan en un lenguaje oscuro y bárbaro y comen cosas con gridas que huelen mal como el queso corrompido y la casa pasada y no se lavan nunca porque al nacer unos hombres muy feos y vestidos de negro le riegan el cráneo con agua y esta obusión acompañada por ademanes extraños les dispensa de cualquier otra obusión durante el resto de sus días. De modo que una de las cosas antes de continuar que me ha llamado la atención es la costumbre constante de bañarse de los musulmanes versus las costumbres que hubo en la Europa medieval precisamente de no bañarse. De modo que esa gente para no sentir nunca la tentación de lavarse empezaron por destruir todo Camán y toda fuente pública y en su lugar edificaron tiendas servidas por zorras que venden como bebido un líquido amarillo con espuma que debe ser orines fermentados o cosa peor todavía. Oigo mío, en cuanto a sus mujeres son la calabilidad más abominable. Tampoco se lavan lo mismo que los hombres pero en cambio se blanquean las caras con cal apagada y cascarones de huevo pulverizados. Además tampoco llevan baño ni pantalón que las libre por abajo del polvo del camino. Así es que resulta pestilente acercarse a ellas. Todo el fuego del infierno no bastaría limpiarlas. He aquí, hijo mío, entre qué gente acabo una existencia que me costó gran trabajo salvar del desastre. Pues aquí donde me ve soy el único musulmán que queda vivo. Pero damos gracias al Altísimo que nos hizo nacer con creencias tan puras como el cielo del cual proceden. Dichas esas palabras el jardinero se figuró por el aspecto cansado del joven que debía de tener hambre le llevó a su modesta casa al fondo del jardín y con sus propias manos le dio de comer y beber después de lo cual le interrogó discretamente por la causa de su llegada. En ese momento de su narración cherezada vio aparecer la mañana y como era discreta, se cayó. Y yo guardo silencio, no sin antes invitaros a que me acompañéis a la lectura de la ducentésima octava jornada de las mil y una noches. Muchas gracias.